Hablando de, bueno, que regresamos a esa época tuya, cuando fuiste exitoso con Chivas, las indisciplinas, en Chivas se habla mucho de las indisciplinas en los últimos años, y bueno, esto data desde décadas, ¿no? Y desde los 70 cuando matan al centavo munciño en una restaurante o cantina, etc. Las desveladas de, cuando empezaba el WhatsApp, decía, no, pues es que hace 12 años, 10 años, después de la medalla de oro olímpica, se decía que bueno, el chatón hoy, o que Fabián, hasta las 3 de la mañana, en martes, miércoles, y ahora pues que si hasta suben en redes sociales, en Instagram, que el, ¿cómo se llama? El Chicote Calderón y Alexis, que hasta suben ahí, están presumiendo la botella, o... ¿Cómo? Alguien que lo manejó bien y que los llevó al título, pues para mí también en uno de los últimos, o el último ídolo que para mí ha tenido Chivas es Almeida, ¿no? Como técnico, fue ídolo en ese equipo del 2017, ¿cómo lo manejó? ¿Cómo crees que Almeida manejó eso? Porque él sí lo supo manejar, tal vez así que los llevó a ganar un, uno de liga y cuatro más, cinco títulos, ¿no? Cientos y tantos de años, solo el segundo mejor técnico después del ingeniero Javier de la Torre. ¿Cómo crees tú que logró Almeida eso? Porque ahorita Pavnovich, pues se va a enfrentar a lo mismo, hasta le echó flores a Almeida ahora en la conferencia de prensa, hace unos días. ¿Cómo crees tú que hizo Almeida? Porque yo creo que es una, es una de varias aristas, pero esa es una importante, la de las indisciplinas. Mira, es esa... ¿Tú lo has analizado esto? ¿Cómo crees que lo manejó? Hacerte amigo de los jugadores, o sea, convencerlo y estar cerca, estar presente siempre. Cuando tiene problemas, el futbolista de repente se ve solo. Cuando gana, tienes a toda la gente de tu lado. Pero cuando tienes problemas, o cuando estás atravesando por mal momento en lo familiar, es cuando de repente nadie se acerca. Todo el mundo se va con las buenas. Con el que, ay, este es el que mete goles, este es el jugador, este es el que, híjole, marcó diferencia y todo eso. Pero cuando realmente necesitas la presencia, no digo de conocidos, sino gente allegada, gente amiga, es cuando más solo está el futbolista profesional. Y en ese sentido, Matías Almeida se acercaba, seas la estrella, o seas el, pues no sé, el jardinero, el campero, el de intendencia o el de todo eso, y los trataba igual a todos. Y esa era la, para mí, esa fue la clave, la fórmula del éxito de Almeida.